Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Rocío Sánchez Azuara se enteró de la muerte de su madre en plena entrevista. La conductora de televisión estaba conversando con el programa Ventaneando cuando fue informada de la lamentable partida de Doña Juana Azuara. Rocío Sánchez Azuara volvió a enfrentarse a la pérdida de un ser querido, luego de que su madre, la señora Juana Azuara Meraz, falleció el pasado 22 de octubre a los 97 años de edad. La presentadora de televisión informó del deceso de su mamá a través de redes sociales, donde de inmediato recibió las condolencias por parte de varios colegas, amigos y admiradores que trataron de confortarla ante el difícil momento que significa perder a un ser querido. En su perfil de Instagram, Rocío Sánchez Azuara publicó un sentido mensaje en el que confiaba en que su mamá se reencontrará con su padre, quien falleció hace años. Descansa en paz, mamá. Ya estás con el gran amor de tu vida, a quien siempre recordaste con lágrimas en los ojos. Te visualizo tomada de la mano de Dani y papá, escribió la conductora junto a una fotografía en la que aparecen sus padres cuando eran jóvenes. La lamentable noticia la recibió justo en el momento en que se encontraba dando una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando, por lo que tuvo que concluirla para emprender camino rumbo a San Luis Potosí, donde se encontraba su madre. Acaban de avisarme que mi mamá falleció, me tendré que ir ahorita. Mis hermanos también están reuniéndose allí para despedirla. Es un dolor que yo sabía que iba a ocurrir, pero de alguna forma estábamos preparados, reveló en ese momento la conductora. Momentos antes de que recibiera el aviso de que la señora Juana Azuara acababa de partir de este mundo, Rocio estaba comentando la posibilidad de que esto ocurriera, pues ya se encontraba grave en el hospital. Cuando te ha dado todo en vida, no tienes por qué estar tan triste, ni estar apesadumbrada, porque se te va a ir físicamente. Si Dios nos la presta más tiempo, que sea para bien, que esté entera. Y si no va a prestárnosla así, su calidad de vida va a ser mala, va a estar en una cama y no se lo merece, agregó la presentadora. Cabe recordar que apenas en septiembre de 2019, Rocio Sánchez Azuara dio a conocer la noticia de la muerte de su hija, Daniela Santiago Sánchez, quien perdió la vida por complicaciones derivadas de lupus eritematoso sistémico que padeció durante 20 años. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.